Hola mis chicas guapísimas, ¿qué tal estáis? Primero, perdonadme por mi voz, pero es que tengo un catarro tremendísimo y aún así quería grabaros un vídeo porque tengo unos productos nuevos de maquillaje y de belleza es un haul y no me lo podía resistir, tenía que enseñaros las cositas, así que vamos allá El primer producto que os voy a enseñar es de maquillaje, lo sé, he pecado, es terrible no necesito nada de maquillaje, pero bueno, es que no lo he podido resistir y aquellas que me seguís en Instagram ya lo habréis visto es esta paleta de Anastasia Beverly Hills, la muy famosa ya self-made y esta acaba de salir y todo el mundo la está enseñando y yo es que no me he podido resistir a esta combinación de colores como veis, por un lado hay muchos colores neutrales pero también hay algunos colores un poco más divertidos pero aún así son ponibles tenemos este verde que no es muy exagerado este violeta es muy fuerte, pero es un color que es favorecedor y pues tenemos este rosita que tampoco es un rosa muy fuerte entonces yo creo que es una combinación muy interesante de colores ya la he estado probando, pero si queréis ver swatches y todo mucho más en detalle aseguraos de seguirme en mi blog porque haré una review completa y podréis ver todos los colores y todo con mucha más claridad también haré algún look para YouTube con algunos de estos colores para que podáis ver cómo funciona, la versatilidad, lo que podéis hacer con esta paleta si os estáis preguntando dónde podéis comprar esto y otros productos de la marca dejaré abajo un enlace a la página web donde además hacen envíos a España así que... vengo recién de una dermoconsulta de Caudalie y la verdad es que estoy contentísima, contentísima una consultora me ha recomendado los mejores productos para mi rostro y para mis problemas y mis inquietudes y además ha hecho todo un tratamiento facial que es una pasada vengo recién de una dermoconsulta con Caudalie ha sido espectacular a mí es que me encanta una consultora me ha recomendado específicamente para mí los mejores productos para mi tipo de piel, mis inquietudes y mis problemas ha estado genial además ha hecho pues toda una limpieza facial, tratamiento, mascarilla, todo si queréis leerlo, id a mi blog y os cuento paso por paso todas las cosas que hizo, lo que me pareció y todos los productos que me recomendó para mi tipo de piel y mis problemas está muy muy bien y lógicamente he pecado, he cogido alguna cosilla esto me interesó mucho, es de Caudalie, es su aceite tratante desmaquillante me pareció muy interesante y quería probarlo esto es para todo tipo de pieles y contiene uva y almendra dulce a mí ya me habían gustado otros aceites desmaquillantes entonces decidí probar este que es nuevo, de Caudalie y además me gustó porque la chica me explicó que contiene aceite de ricino que como sabéis, o si no igual no lo sabíais, ayuda al crecimiento de las pestañas, las cejas y demás entonces me pareció muy interesante para retirar todo el maquillaje incluso el waterproof y a la vez pues tratar el rostro otro producto que me encantó, que me aplicó fue esta mascarilla de Caudalie que es su mascarilla purificante y esto es para piel normal a mixta y sirve para clarificar y para evitar todas esas imperfecciones en el rostro me gustó mucho porque aunque es una máscara de arcilla blanca también contiene salvia y zinc y no es de estas que es muy secante simplemente retira el sebo pero no te deja la cara sin hidratación entonces tengo muchas ganas de probar esto más veces y contaros todo en el blog si os están gustando estos productos de Caudalie una sugerencia para poder regalar a vuestros familiares es un kit como puede ser este que es que a mi me encantó esto viene con esta bolsita que es perfecta para llevar de viaje es un neceser muy bonito y además dentro tenemos estas mini tallas que son perfectas para viajar tenemos por un lado el agua micelar después está esta crema hidratante vino sauce tiene un gel de ducha un champú con suavizante y una loción corporal como veis todo en formatos pequeños para poder llevar de viaje la verdad es que si tenéis algún familiar que viaja mucho o vosotros mismos es una idea estupenda y yo creo que lo voy a guardar para mi luna de miel ¿qué os parece? comentadme abajo yo creo que es perfecto para llevar además es muy bonito muy lujoso y yo creo que tiene todo lo que yo necesito así que estoy contentísima de tener esto lo último que me he comprado es esto y realmente no es para mí pero pensé que os lo enseñaría por si acaso alguna de vosotras tiene un problema similar esto es para mi novio porque él tiene psoriasis y a veces pues le pica un poco las marcas de psoriasis entonces en la farmacia Regolodos que es donde hice este tratamiento estupendo de Caudalie me sugirieron este producto que es de Bioderma y esta crema supuestamente tranquiliza la piel y a la vez pues la repara y la purifica y es muy buena para la piel muy seca, muy hidratada y muy sensible entonces si os parece puedo daros las impresiones de mi novio y así si vosotros tenéis la piel seca o si tenéis psoriasis, eczema o algún problema así de piel sensible quizá os pueda interesar saber un poco más sobre este producto en la farmacia Regolodos siempre me tratan genial también podéis vosotros comprar online dejo abajo el enlace me regalaron estas muestras que son de Roger & Gallet me encantan las fragancias de Roger & Gallet y por un lado tengo la de Bois d'orange y por el otro la de Gingèbre Rouge y la verdad es que me encantan y creo que las voy a dejar también para llevar a la luna en el miel porque así puedo combinar y además es que son pequeñitas y para llevar de viaje es perfecto ¿no os parece? para terminar el último producto que os voy a mostrar también me parece perfecto para regalar y es este kit tan bonito de Bella Aurora no sé si conocéis la marca es una marca de cosmética antimanchas española y este kit como podéis ver tan bonito para la navidad yo creo que es una idea muy buena si tenéis algún familiar o para vosotros mismos si tenéis esas inquietudes la verdad como ya sabéis yo tengo alguna mancha de hiperpigmentación entonces estoy muy contenta de tener la oportunidad de probar estos productos la verdad es que es mi mayor inquietud en estos momentos y quiero ver si estos productos me ayudan a que por lo menos no aumenten esas manchas y bueno, este kit como veis aparte del dorado y el pequeño lazo que trae trae dos productos en tamaño completo por un lado trae la crema Splendor 10 que combate los 10 signos principales de vejez con polipéptidos ácido hialurónico y factor de protección solar 15 y después también trae el contorno de ojos y el contorno de ojos supuestamente reduce las bolsas las líneas de expresión hidrata y bueno todo lo que necesitamos y este kit en particular lo venden en farmacias y para farmacias pero después también tienen otros dos kits que venden en el corte inglés que ya son creo que exclusivos de corte inglés entonces si os interesan para regalar o para daros el capricho la verdad es que vienen muy cucos así para navidad y está bien cuidarse la piel yo creo que es un buen regalo bueno, así que esos son todos los productos nuevos que tengo de maquillaje y de belleza tengo muchísimas ganas de probarlos más en profundidad y contarlo todo así que aseguraos de estar suscritos a mi canal aquí de YouTube y también seguir mi blog porque muchas veces las reviews completas salen más en el blog mientras que aquí salen en favoritos y productos acabados y demás así que nada espero que os haya gustado este haul dadle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y lo siento por mi voz lo estaba guardando solamente para ocasiones especiales y aún así es que se me acabó rapidísimo de hecho pensé que estaba estropeado el mecanismo porque no me creía que pudiera haberlo acabado tan rápidamente y